Hola amigos, vamos a afilar hoy este cuchillo, un Masakage Koishi de 180mm, creo recordad, con una piedra muy especial, con una Shapton Glass del 8000. En realidad el vídeo es para probar la piedra y ver qué tal va. Me llegó hace un par de días, tenía ganas de probarla y bueno, pues este cuchillo, aprovechando que le forcé la pátina, esto que veis oscurito cerca del filo. Eso es el Aogami Super de la hoja, el acero al carbono, por tanto oxidable. Le forcé la pátina con ácido cítrico y como eso desgasta un poco el filo, pues bueno, le he dado un repaso con una 5000 de Kramer y vamos a probar qué tal queda después de pasarlo por la Shapton Glass del 8000. Como detalle, cuando forcéis la pátina con algún ácido, tened cuidado con el ennegrecido de la forja porque se puede deteriorar un poco. A mí me pasó con este, no es gran cosa y del uso se acaban desgastando, pero bueno, si podéis hacer que dure más, mejor. Vamos a probar la piedra. Viene en una cajita negra, muy elegante. Lo primero que hay dentro son unas instrucciones de cómo utilizarla, de cómo evitar estropearla. La piedra así, grano 8000, con los micrones de la partícula, de 1.84, es el diámetro de la partícula abrasiva de esta piedra. El acabado es en blanco muy bonito y el tacto es sedoso, es muy suave. Si la 5000 no tiene tacto de piedra al uso, la 8000 aún menos. Vamos a hacer zoom. Voy a retirar esto de en medio, que no se moja. El cuchillo ya corta, pero lo que quiero es que corte mejor. Como de costumbre en este tipo de piedras, se ve bien la gota. Como de costumbre en este tipo de piedras, hasta que empiezan con el rodaje, las gotas no les hacen nada. Se deslizan por la superficie casi sin mojar. Pero bueno, esto me pasó también con otras piedras, con la Shabton Kuromaku de granos altos. Y no pasa nada. Con el uso ese efecto tiende a desaparecer. Pero bueno, es curioso. Vamos a ver qué tal. Por cierto, este cuchillo es maravilloso. Este cuchillo es lo más parecido a no tener nada en la mano y tener un filo capaz de cortar cualquier cosa. Vamos a ver qué tal se comportan. El tacto es muy agradable. Es una sensación muy suave. Se desliza muy bien. El sonido y el tacto son fabulosos. Vamos a ver qué tal se permite meter. Vamos a ver. Vamos a ver. El pulido es asombroso como cabría esperar en una piedra de esta calidad y de este grano y vamos a ver qué filo nos deja cuando terminemos con ambos lados. Aquí sí que conviene tener una anagura porque si en la 5000 se queda dentro del poro el polvo del acero en esta masa U. Abre el plano y vamos a ver qué tal. El corte es fabuloso. Solo con apoyar y con lo poco que pesa este cuchillo ya va cortando de la propia presión y este cuchillo como digo no pesa absolutamente nada. Un corte suave y muy bueno. Muy satisfecho con esta piedra sin duda. La excelencia japonesa, ni el acero parece cero ni la piedra parece piedra. Esta hoja es tan liviana que casi no pesa en la mano y la piedra se desliza como si fuera sobre seda. En la cámara entiendo que es probable que no se vea la diferencia entre una 5000 y una 8000 que es este caso pero en la mano se nota y mucho. Estoy cortando con un gusto como si fuera un niño pequeño. Resumen. Una piedra bastante agradecida de utilizar y con aceros de calidad da un resultado buenísimo. Saca todo el potencial del cuchillo. Este cuchillo ahora mismo tiene un filo que es una maravilla. Espero que os haya sido útil el vídeo. Si os ha gustado compartidlo y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. 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 Gracias.